Y es que te necesito Y la noche es cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño La dueña de mi pensamiento Invadida por tu recuerdo Temprano cuando me despierto Comienza a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues unido a mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Ven, ven, te necesito Oye, cerquitita Arriba, arriba Con la palpita Siempre, siempre Oye, como mi respirar En la noche es cuando me acuesto Buscando conciliar el sueño Me dueña de mi pensamiento Me dueña de mi pensamiento Me dueña de mi pensamiento En la vida por tu recuerdo Te necesito Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Escúchalo Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Oye, una vueltica ¿Uno sonoso? Una vueltica, vueltica Eso, qué Oye, te necesito Claro que sí ¡Sabrazo!